Puedes usar cualquier envase retornable de la línea Coca-Cola. Agua saborizada, acuarios retornable. Para que cuando se termine tu acuarios, puedas retornar por otra. Bueno, este jueves, AT Conicet ha convocado un paro nacional del personal del organismo y para hacer unas consultas sobre esto en línea está con nosotros Gonzalo Sanz, Servino, delegado de AT Conicet en Cava. Gonzalo, buen día. ¿Cómo estás, Pablo, de este lado? Un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, Gonzalo, ¿a qué se debe la convocatoria de este paro para el día jueves? Bueno, este paro, que es el tercero en lo que va de 2022, se inicia en un conflicto de fin de año que tiene que ver con un bono comprometido por las autoridades de Conicet para el personal de gestión administrativo del organismo que luego de anunciarlo dieron marcha atrás, así que ese es uno de los principales reclamos, el pago de este bono a uno de los sectores de Conicet que quizás no tiene la visibilidad que tienen los investigadores, los becarios, pero que sostiene diariamente el funcionamiento de institutos, de unidades ejecutoras, de todo lo que se hace en Conicet, y a pesar de eso tienen los salarios más bajos del organismo, en muchos casos por debajo de la línea de pobreza. Y además de este conflicto, bueno, este conflicto aparece como la gota que rebalsa el vaso. Nosotros venimos de todo un proceso de lucha en los últimos dos años, más de 15 paros hemos hecho en Conicet por un deterioro salarial muy acuciante, por eso el no pago de este bono en ese contexto, digamos, desata un conflicto mayor, porque hace mucho que venimos denunciando y reclamando por salarios muy bajos, no solo en Conicet, sino en toda la administración pública, por una paritaria que a pesar de lo que dicen las conducciones de los gremios de ATE, de UPCN, es una paritaria muy mala. Nosotros, se acaba de negociar ahora en enero, la última revisión de la paritaria nos dieron 54%, unos puntos más que la inflación de 2021, pero esa negociación consolida, convierte en un hecho consumado la pérdida salarial que tuvimos en 2020, donde la paritaria fue de 25% y la inflación de 50, y a su vez convierte en un hecho consumado una pérdida acumulada de los salarios estatales, y en particular de Conicet, que viene acumulando en la última década un 70% de caída salarial. Gonzalo, este paro al que van a reclamar, primero, ¿a qué hora es y si es el que estaba previsto en aquella oportunidad para el pasado jueves 3 de este mes? Este paro es de 24 horas todo el día, o sea, ya en este momento estamos de paro en Conicet y vamos a estar durante todo el día. Excelente. Y es una continuidad, el paro anterior, que fue, como vos decías, el jueves 3, fue el segundo paro de este año, de 2022, ya hicimos otro paro también a fines de enero, y todos se enmarcan en el mismo conflicto, porque a esto hay que sumar que las autoridades de Conicet han roto los canales de diálogo con los sindicatos, no nos convocan, nos posponen reuniones, nos dicen que nos vamos a reunir y no nos reunimos, o cuando convocan a una reunión no tienen ninguna respuesta ni ninguna solución, entonces hay un nivel de hartazgo de los trabajadores, de los delegados sindicales, que nos lleva a que en este 2022, en pleno verano, en plenas vacaciones, nosotros ya hayamos convocado a tres paros, este que arrancó hoy es el tercer paro en lo que va del año en Conicet. Con respecto a las autoridades, bueno, me marcabas un poco que la última, tal vez la última reunión no había una respuesta concreta, ¿creen que después de este paro puedan tener una respuesta concreta, o al menos un canal de diálogo para empezar a sentar un poco las bases de lo que puede ser un posible acuerdo? Mirá, eso esperamos. La última reunión fue postergada, algo que está siendo muy común en las autoridades de Conicet, unas horas antes de la reunión, teníamos una reunión para la semana pasada con las autoridades de Conicet. Dos horas antes le avisaron a los representantes del sindicato que se iban a reunir, que por un compromiso de la presidenta de Conicet no se iban a poder reunir, y ni siquiera, no es que la reunión dice, bueno, nos reunimos mañana, nos reunimos pasado, no. Las reuniones se posponen por tiempo indeterminado, y esto ya es algo que viene pasando preocupantemente, muy seguido, con las autoridades de Conicet. Ahora he convocado una reunión para mañana, en este caso ya con el Consejo Directivo Nacional de ATE, de ATE Nacional, que tuvo que intervenir y solicitar una reunión a las autoridades de Conicet, para tratar este tema, y todas nuestras demandas que tienen que ver con la recomposición salarial, un convenio colectivo de trabajo propio, las promesas de pagos de plus, por ejemplo, un plus por función científico-técnico, que se hizo en agosto y nunca se pagó para Conicet. Todo eso, tenemos reunión mañana, esperemos que las autoridades vengan mañana con alguna propuesta que nos permita destrabar este conflicto. La verdad que no nos gusta tener que recurrir a estas medidas de fuerza, pero ya hay un punto en el cual los trabajadores de Conicet estamos cansados de promesas que no se cumplen. Bien. Gracias por este ratito, seguramente estaremos en contacto nuevamente, Gonzalo, y bueno, esperemos obviamente que esto llegue a solución, porque es beneficioso para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gonzalo Sanz, servino charlando con nosotros, bueno, delegado de Ateconicet en Cava, haciendo referencia al paro que se desarrolla en este momento y será durante 24 horas el tercero de lo que va del año. 8 y 27, hasta las 10 estamos. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte y hágame. Pero si me toca, toca, tócame.